Bueno, bienvenidos al streaming, al festival online del Experimental Photo Festival y al festival presencial, aquí también tenemos a nuestro querido público aquí. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Esteban Pastorino desde Argentina, que va a tener el gusto para nosotros, efectivamente, de hacer esta conferencia. La verdad que es un placer tenerle, nos hubiera gustado mucho más que esté aquí con nosotros, pero bueno, la normativa y los cambios legislativos se han imposibilitado que él venga. Así que es una pena, esperamos que el año que viene poder recuperar a Esteban aquí en vivo y abrazarle con todas las vacunaciones y cosas que hagan falta, pero podamos volver a disfrutar y a conocer realmente de primera mano tu trabajo, porque es un trabajo súper interesante y súper diferente a lo que se suele ver y bueno, de ahí también todos los premios y reconocimientos que ha tenido tu trabajo, que es una cosa muy valiosa para que la gente te conozca. Al final no es el reconocimiento en sí mismo, sino que eso también te abre puertas a otras personas. Así que estamos muy contentos de tener a Esteban Pastorino Díaz con nosotros. Es especializado en estereofotografía, fotografía aérea, slit scan, goma bigromatada, bandik, blueprint, charcoal, bueno, tiene muchas técnicas para explicar. Y hoy va a estar haciendo una reflexión sobre la cuestión del espacio-tiempo en la fotografía experimental. Yo no quiero molestar aquí, interrumpir a la gente con tu conversación, Esteban, porque sé que va a ser impresionante, tenemos muchas expectativas, esperamos que la gente lo disfrute, tanto como nosotros, y que el año que viene podamos tenerte aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias por haber aceptado en un principio, o sea, desde el principio, la propuesta de venir aquí a compartir con nosotros y muchísimas gracias por todo lo que has hecho para el Festival Varete. Te queremos mucho y esperamos vernos pronto. Bueno, gracias Pablo, gracias por el espacio antes que nada. Bueno, lamento también no poder estar allá personalmente. Y bueno, no quiero perder mucho tiempo, gracias por la introducción, la verdad que es más currículum del que realmente tengo el que dijiste. Mirá, y para arrancar la charla, antes que nada quiero recordar algo que estuvimos hablando con vos hace un tiempo sobre lo que uno inventa, o lo que uno hace, o lo que uno desarrolla. Básicamente que uno no inventa nada. Bueno, algunos sí inventan cosas, uno personalmente o personalmente yo no lo hago. Uno si no va modificando las ideas de los otros y de las cosas que se hicieron antes. Creo que esto es un poco también la base de la charla. Bueno, no sé si se escucha bien ahí, si todo bien, ¿no? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Desde que tú comienzas con tu charla, yo me tengo que ir contestando mails. Así que a disfrutar, vale, Juan. Bueno, perfecto. Entonces me voy a dar el, gracias Pablo, me voy a dar el lujo de compartir, primero, antes que nada, una pequeña lección de matemáticas del profesor Jaime Escalante. A ver si podemos compartir acá la pantalla. Paréntesis significa multiplicar. Cada vez que veas esto, multiplicas. Un negativo es positivo. Un negativo x un negativo es positivo. Say it, a negative x a negative equals a positive. Say it, a negative x a negative equals a positive. Again. A negative x a negative equals a positive. A negative x a negative equals a positive. I can't hear you. A negative x a negative equals a positive. Louder. A negative x a negative equals a positive. Louder. A negative x a negative equals a positive. Why? Bueno, ¿por qué nos preguntaba el profesor Escalante? Y creo que esta es una pregunta clave que uno no se realiza cuando hay cosas que funcionan, métodos que funcionan, cuando los tenemos probados por mucho tiempo y sobre todo cuando hay un consenso general sobre eso. Yo quisiera preguntarles a los que hacen fotografías, ¿quiénes de ustedes utilizan esto? Y no me refiero a una caja con un agujero en el costado donde ustedes pintan con un pincel en un palo, sino, ¿quiénes representan el mundo de esta forma? Para que se entienda quizás un poco mejor la pregunta, quisiera que analicemos un poco esta imagen que es completamente irrelevante, pero vale para tomarla como ejemplo. Podríamos decir, bueno, ¿qué estamos viendo acá? Uno podría decir, bueno, un grupo de personas, algunas están más a la izquierda, más a la derecha, más cerca de la cámara, más lejos de la cámara, en un mismo instante. Creo que sobre eso hay un consenso, ¿no? Uno podría decir, bueno, porque viendo la imagen podemos entender que esto es así. Bueno, creo que entonces estaríamos todos de acuerdo y les agradezco por haber asistido a la charla. Pero bueno, yo no me quedo con esa convención. Y quiero aclararlo eso porque la forma que leemos la mayoría de las imágenes es un producto de una convención. Convención, perdón. Y sobre todo no me quedo con eso porque estamos en este contexto, ¿no? Y este 21 de ahí nos recuerda que hace más de 100 años hubo un señor alemán que vino con un par de teorías medios extrañas que planteaban que el espacio y el tiempo estaban relacionados, que había fenómenos como la dilatación temporal, la contracción espacial, y cosas a que no me animo a adentrar en terreno de la física teórica. Tampoco quisiera hacer de esta charla un planteamiento sobre el tiempo-espacio muy complicado. Bueno, también nos dijo esto este señor. Vamos a tomarlo con cierta relatividad. Y entrar, bueno, tampoco quiero entrar en un planteamiento, como le digo, de lo que es la construcción del tiempo-espacio en un sentido hollywoodense, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta imagen, me gustaría que, para ser claros en lo que vamos a desarrollar en la charla, nos pongamos de acuerdo en cosas muy básicas. Bueno, de dónde, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo en este plano? En el plano de la pantalla, en el plano de la proyección. Podemos decir que vemos una reducción del espacio tridimensional circundante al fotógrafo o a la cámara en su momento, a una imagen bidimensional, que está alimentada por su dimensión, por su proporción, y representada con un método específico, que es la perspectiva cónica. Por otro lado, el flujo continuo del tiempo, uno lo puede decir, bueno, es un instante, bastante corto en este caso, registrado en forma acumulativa. Y cuando digo acumulativa, lo que me refiero es a que toda la película, todo el sensor, captó todos los puntos de ese espacio que estamos viendo simultáneamente, ¿no? Esto creo que parece bastante obvio, ¿no? Dice, bueno, sí, claro, es así como funciona una fotografía. Bueno, es así como funciona la mayoría de las fotografías. Después de todo, no es muy distinto a lo que hizo este chaval. Sobre todo, bueno, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Quizás la diferencia era el tiempo prolongado de la exposición de Nieps y de las primeras fotografías, que eso obviamente, en su momento, fue un impedimento a la hora de usar la fotografía como un método de registro, ¿no? De representación, sobre todo, bueno, cuando se trataba de un retrato. Lo que, obviamente, aceleró la búsqueda de materiales más sensibles y tiempos más cortos de exposición, para hacerlo algo un poco más práctico. Mientras tanto, se inventaban estos hermosos artilugios. Bueno, esa búsqueda, la verdad que surgió, surtió efecto. Hacia fines del siglo XIX, ya había materiales sensibles que permitían la exposición con tiempos más cortos de lo que el ojo podía percibir, por lo cual se desarrollaron también aparatos para poder registrarlo, como usted, el fusil fotográfico de Maré. Maré también desarrolló estos estudios del movimiento, bueno, muy conocidos, que permitieron ampliar lo que era la percepción del mundo, ¿no? Bueno, gracias a la fotografía se logró ver cosas que el ojo desnudo no podía ver. Esto quizás tuvo su ejemplo más famoso en el trabajo de Edward Mybridge, que había sido contratado por Leland Stanford, un millonario californiano que tenía que derimir una apuesta sobre si el caballo tenía las cuatro patas en el aire durante el galope o no. Bueno, para lo cual Maré construyó esta especie de set fotográfico con una secuencia de cámaras que se iban disparando con cables a medida que el caballo los iba cruzando. Y bueno, realmente ahí fue un uso práctico, sobre todo bastante interesante para Stanford, que ganó la apuesta. Y creo que también es algo que no se menciona. Fue el nacimiento de la simbiosis entre la fotografía y los apostadores de caballo. Algo, una relación un poco extraña que está presente. Bueno, la búsqueda de tiempos de exposición cada vez más corto y de explorar los límites de la percepción temporal continuó en el siglo XX. Bueno, el trabajo de Edgerton, que fue un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, con su trabajo más conocido quizás de este, de sus luces estroboscópicas, que aparte de dejarnos imágenes de gran valor técnico, yo creo que tienen gran valor estético. Hoy lo podemos pensar como una obra de arte. Edgerton también trabajó para el gobierno de Estados Unidos para registrar los test de las explosiones nucleares en el desierto de Nevada, para lo cual desarrolló la cámara rapatrónica. Tenía un obturador electrónico que permitía una, bueno, ahí lo dice, una cien millonésimo de segundo, algo increíble. Esto es la explosión, la bola de fuego milisegundos luego de la detonación de la bomba. Podemos ver una relación de escala en la base de los árboles, los cactus que están en el desierto y la bola de fuego expandiéndose, en un instante extremadamente breve. Por el otro lado, bueno, el trabajo de Edgerton sí inspiró a artistas, bueno, fotógrafos contemporáneos. Por el otro lado, tenemos los tiempos extremadamente largos de exposición, que es algo que en cierta forma también nos desafía una cuestión del registro temporal, porque nuestra memoria no puede operar, digamos, comprimiendo tiempos tan largos en una sola imagen. No voy a hablar ahora, no voy a entrar en detalles sobre la solidografía, porque, bueno, hay talleres y conferencias dentro del festival al respecto. Pero, bueno, sí quiero comentar algunos trabajos de artistas que utilizaron justamente estos tiempos extremadamente largos de exposición, bueno, como prácticamente dos años, para lo que es la construcción del espacio y, en concreto, el espacio arquitectónico, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, la construcción, o en algunos casos, la destrucción del espacio arquitectónico. Dentro de estos artistas, uno de los que me parece más interesante es el japonés Sato, que construye estos espacios, que son espacios fotográficos, si se quiere, es decir, no existen en la realidad o no existieron en la realidad como tal. Lo que vemos es una construcción, una acumulación del registro del movimiento de la fuente de luz. Si uno piensa, estas estructuras lumínicas que se ven, se desarrollaron en el tiempo, y no existieron en el instante como las podemos ver en la película fotográfica. Pero bueno, si pensamos cómo están compuestas todas esas imágenes, básicamente seguimos teniendo lo mismo. Tenemos una reducción del espacio tridimensional a una imagen bidimensional, representada con la perspectiva cónica. El flujo del tiempo se condensa en una forma acumulativa, puede ser un instante sumamente breve o extremadamente largo. Pero en todos los casos funciona de la misma manera. Esto es bueno, uno dice, bueno, las fotografías funcionan así, ¿no? Eso sería, por un lado, lo que podemos plantear como estudio o expansión del registro del tiempo. Yo me plantearía, por otro lado, cómo es la expansión en lo que es el registro del espacio. Uno podría decir, bueno, acá tenés, ¿qué más querés que esto? Pero bueno, yo quisiera ir un poco antes en el tiempo, inclusive antes de la fotografía. Hacia fines del siglo XVIII, el pintor irlandés Barker lo que hizo fue crear unas pinturas enormes, cilíndricas, las cuales instaló en unos edificios especialmente construidos para tantos, que llamó el ciclorama. El primero fue en Edimburgo. Estos edificios permitían a las personas acceder, bueno, por un túnel y a esta plataforma central por una escalera en la cual podían ver esta pintura de 360 grados, ¿no? Una pintura circundante que estaba iluminada con luz natural por este techo acristalado. Los extremos estaban tapados por, bueno, esta especie de cono de tela y la base disimulada con una, como una escenografía. Y bueno, fue una forma de entretenimiento, pero, digamos, la pintura en ese sentido salió del plano para volverse algo más espacial. Si bien era una pintura bidimensional, estaba desarrollada en un cilíndro, ¿no? Hoy por hoy siguen existiendo algunos pocos de estos cicloramas, como es el panorama de Mesdac, que está en la Haya, que, bueno, se puede visitar, que representa esta escena marina de las costas de los Países Bajos. Y como, bueno, acá se puede ver un poco el decorado que está hecho para empatar la pintura con la plataforma sobre la cual se accede para verla. Bueno, la fotografía no se quedó atrás. Pocos años después de su invención, se inventó el alemán von Martens, inventó la primera cámara panorámica. Y acá creo que surge una de las pequeñas diferencias con lo que se venía trabajando hasta ese entonces. Podemos ver en la deformación que tiene acá el puente, inclusive la orilla del río. Vemos que es prácticamente curvo. Bueno, esta era una cámara de agrotipos, que la diferencia que tenía con una cámara normal, es que no exponía la placa en forma acumulativa, sino secuencial. El lente pivotaba, giraba sobre un eje. A medida que iba rotando, esta ranura iba exponiendo la placa de un extremo al otro. Es decir, se exponía primero un lado, el derecho o el izquierdo, dependiendo, bueno, cómo se orientara la cámara. Y luego se hacía básicamente un barrido a lo largo de la placa. Piensen lo complicado que era trabajar con un daguerrotipo de sección cilíndrica. Bueno, el advenimiento de la película de soporte flexible hizo que estas cámaras fueran más fácil uso. También hubo, dentro de este sistema de, digamos, película cilíndrica, un desarrollo inglés de la cámara Sutton, si bien este, bueno, tenía un lente muy particular, que eran dos hemisferios, que lograban exponer toda la placa, en este caso sí, simultáneamente. Pero, bueno, hasta ese entonces, o la mayoría de las panorámicas en ese entonces, se seguían haciendo con unión de distintas tomas con una cámara más tradicional. Esto, bueno, tenía el inconveniente de empatar siempre la unión de cada foto en sí, y también la necesidad de hacer muchas tomas secuencialmente con la cámara puesta en el trípode. Cosa que para algunos casos era impráctico. Puntualmente, como el trabajo de George Lawrence, que hizo estas fotos de San Francisco luego del terremoto de 1906, que prácticamente lo destruyó, utilizó una cámara panorámica de lente giratorio, similar a la que veíamos de Von Martens. Podemos ver acá como las calles, que son rectas, bueno, se ven representadas con esta distorsión de tonel. Y lo que hizo Lawrence en su momento, y hoy por hoy es un trabajo increíble, utilizó esta cámara enorme, de panorámica, tenía una película de 22 por 55 pulgadas, eso es más de medio metro por un metro, del tamaño negativo, pesaba más de 20 kilos, y como si no fuera suficientemente bizarro el tamaño de la cámara, lo que hizo fue levantarla con un tren de cometas. Tenía varias cometas atadas una detrás de otra, que ejercían suficientemente fuerza como para poder levantar ese peso, y disparada automáticamente la cámara. Y acá quiero abrir un paréntesis, porque me parece que el trabajo de Lawrence y la vista aérea, también uno podría pensarlo como una expansión del registro del espacio. Pensemos que si bien hacia fines del siglo XVIII los primeros globos aerostáticos habían logrado ya hacer vuelos tripulados, para incluso inicios del siglo XX eran pocos los aeronautas que habían tenido una experiencia de la vista aérea. Uno puede decir, bueno, desde una montaña uno puede tener una vista ligeramente aérea. Pero bueno, básicamente la gran población seguía atada a lo que es la superficie terrestre, este plano bidimensional sobre el cual se vivía. Como digo, con esas pocas excepciones de los aeronautas. Y ahí es donde quiero destacar el trabajo de Arthur Batut, un francés, que hacia también fines del siglo XIX utilizó las primeras cometas para realizar fotografías aéreas. Bueno, en el caso de su placa de vidrio en su cometa y esta es una de las primeras tomas que hizo de su casa que a mí me parece muy interesante porque es realmente lo que es la vista a plomo, esta vista que uno podría tener de hecho si se sube a una montaña, por ejemplo. Entonces, para mí es el ejemplo de la conquista del espacio, del espacio tridimensional. Bueno, la aeronáutica habrá conquistado el espacio y la fotografía logró divulgarlo. Si uno se pone en los zapatos de los habitantes de su pueblo hacia fines del siglo XIX, podría decir, bueno, lo que les mostraba la fotografía podría ser algo similar a lo que nosotros vimos cuando vemos o vemos cuando vemos una imagen satelital, ¿no? Es una imagen que difícilmente hoy podemos alcanzar. Como si, bueno, estamos en la época en que los primeros multimillonarios se dan los gustos de hacer vuelos espaciales, pero la mayoría de los mortales nunca vamos a tener el acceso a una vista del espacio si no es a través de una mediación como es el medio fotográfico. Bueno, un paréntesis dentro del otro paréntesis, el trabajo de Batut me parece increíble porque él desarrolló esta también idea del retrato promedio, si se quiere, con una acumulación de distintos retratos de mujeres o habitantes de familias a veces de su pueblo, logró por superposición lograr esta especie de, como digo, retrato promedio de las personas. Algo que uno puede ver prácticamente 100 años después en el trabajo de artistas como, por ejemplo, Nancy Bursa. Bueno, este tipo de cámaras panorámicas de barrido se utilizaron también con otras intenciones. Los alemanes en un punto habían pensado utilizadas como cámaras espías para sacar fotos detrás de las líneas enemigas enviando palomas que las transportaran y con un mecanismo de relojería que se disparaba a lo largo del tiempo. Hoy, uno lo podría pensar de esto como un proyecto de fotografía conceptual de lo más contemporáneo, si se quiere. Bueno, en 1905 Kodak lanza en el mercado la cámara Circuit. Esta cámara tenía la particularidad de que, bueno, además de trabajar como las otras que iban moviendo lente, en realidad se movía toda la cámara, rotaba toda la cámara sobre el trípode. Acá vemos la corona sobre la cual engranaba el engranaje que la hacía rotar, a la vez que desplazaba su película en rollo, de unos carretes muy grandes, de forma sincronizada. Esto hacía que permitiera sacar unos 360 grados de forma continua. Estas cámaras se usaron para, bueno, registro de paisajes, pero también se utilizaron bastante para fotos de grupo. Y esta forma secuencial, obviamente la cámara iba barriendo o construyendo la imagen, exponiendo la película a través de una ranura vertical bastante delgada, hizo que algunos se dieran cuenta del funcionamiento y jugaran con esta idea de la doble aparición. Pensemos que la cámara iba barriendo, digamos, de izquierda hacia derecha y una vez que pasó por un determinado punto, este personaje, Mr. Savage, por ejemplo, habrá salido del cuadro, habrá corrido por detrás de la cámara y se puso en el otro extremo de la toma y apareciendo así dos veces. Esto ya nos da cuenta en su momento lo que podría haber sido un chiste de cómo era el funcionamiento de este tipo de cámaras. Y acá creo que empieza a establecerse una diferencia. Podríamos plantear, bueno, el espacio tridimensional, en este caso se ve rebatido un plano, podríamos decir que sigue limitado vertical o lateralmente, verticalmente si uno utilizaba la cámara en forma horizontal o lateralmente si uno la utilizaba en forma vertical. Estoy hablando de este tipo de cámaras como la Circuit, ¿no? Pero la perspectiva ya la tenemos cambiada, es una perspectiva curvilínea donde se ven esas distorsiones en forma de tonel como se veían en las calles de San Francisco en la toma que había hecho George Lawrence. Y por otro lado el flujo del tiempo se ve representado también en una forma pero en este caso una forma secuencial, no es acumulativa. Y ahí creo que viene la diferencia que quisiera continuar. Bueno, en 1937 se utiliza por primera vez una cámara photo finish en una carrera de caballos y acá la fotografía de vuelta sale a la ayuda de los apostadores porque hasta ese entonces los ganadores en las carreras de caballo se determinaban por jueces, por tres jueces que decían bueno, a ver quién llegó en su momento. Esto obviamente en carreras muy ajustadas era propenso a controversias. Con este tipo de cámaras lo que se logró es, bueno, no dejar lugar a dudas, ¿no? La diferencia en esta cámara es que con una cámara tradicional es que primero no expone un fotograma como lo tal como lo conocemos sino expone una ranura vertical muy muy delgada podemos decir alguna de estas líneas rojas a la medida que la película va moviéndose sincronizadamente con intentando sincronizar con la velocidad de los caballos en forma horizontal. La cámara siempre apunta perpendicular a la dirección de que corren los caballos, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo en el eje horizontal no es el eje horizontal del espacio, no es izquierda o derecha sino que es antes o después. y para que veamos cuán contraintuitivo o cuán si se quiere arraigada tenemos nuestra lectura de las imágenes si uno se pregunta bueno ¿cómo eran cómo estaban las patas del caballo desde el número 9 cuando cruzó la línea de meta? Podemos decir bueno, la línea de meta sería la línea roja que está tocando su hocico bueno, quizás la mayoría dice bueno claramente las 4 en el aire ahí se ve bueno pues no no lo sabemos ¿y por qué? porque como se construye esta imagen esta posición de las patas que vemos en el aire no estaban así cuando el caballo cruzó la línea de meta estaban así cuando la pata cruzó la línea de meta cuando el caballo cruzó la línea de meta es decir cuando el hocico estaba tocando la línea roja la pata estaba fuera del cuadro recordemos que el cuadro es como una ranura vertical muy muy delgada fracciones de segundos después la pata sí cruzó la parte de que ve el lente y ahí sí se registra en esa posición pero tenemos que hacer si se quiere un esfuerzo mental para decir para entender que lo que estamos viendo en la realidad no pudo haber sido así uno lo ve o personalmente yo lo veo y sigo viendo un caballo con las patas las cuatro patas en el aire y asumo que esa fue la posición en que tuvo en ese momento y no fue esto en realidad esta imagen como la estamos viendo en realidad nunca existió en un instante porque es una una conjunción de instantes muy breve pero es una una conjunción de instantes presentados en una forma secuencial bueno hubo autores que utilizaron este tipo de de cámaras en forma expresiva como fue el trabajo de George Silk que hizo para la revista Life bueno una serie de fotografías de los preparatorias de los Juegos Olímpicos de 1960 este es un lanzador de martillo y acá se ve más claramente bueno un lanzador de martillo nunca existe en esta posición esta distorsión que vemos nos da a entender que acá algo raro está pasando como igual estaba pasando en la foto anterior del caballo solamente que era más difícil de entender para mí uno de los autores que más exploró y más interesante que más exploró este tipo de técnica de fotografía de barrido y es más interesante fue el profesor de el Rochester Institute of Technology el profesor David Asi que realizó estos retratos periféricos por llamarlo de alguna manera utilizó también esta cámara de barrido de vuelta con una ranura vertical y la película en movimiento pero en este caso para hacer estos especies de retratos de 360 grados o más de 360 grados de bueno de las personas podríamos pensar esto como una como si se quiere un planiferio del retratado ¿no? uno piensa el planiferio como un plano que representa el globo terrestre bueno acá podría ser algo similar lo que hacía David Asi era hacer rotar al retratado sobre una silla o sobre una plataforma en este caso bueno para entenderlo está esta cabeza de maniquí sobre esta plataforma giratoria y sincronizaba el movimiento de la película con la con la rotación y el movimiento de de esta cámara logrando una visión si se quiere periférica pensemos que si uno desarrolla también lo pensamos una forma relativa con respecto al retratado esto es como si tuviéramos visión desde el exterior en todos los ángulos posibles en los 360 grados posibles hacia la cabeza bueno él también desarrolló esta especie de panorámica cónica pensemos que bueno hacía girar una película plana sobre el centro logrando exponer a través también de una ranura vertical muy fina este tipo de panorámica pero que tenía una perspectiva cónica o mejor dicho que al desarrollarlo en el espacio terminaba siendo un tronco cónico si uno uniera estos dos extremos de la película básicamente lo que tenemos es una imagen que forma eso un cono truncado bueno también las cosas que hizo fue en este caso invertir la la relación de movimientos pensemos que en el caso de la cámara foto finish la cámara estaba fija y lo que cruzaba o lo que estaba en movimiento eran los objetos o los caballos todo lo que cruzara en frente de la de la cámara en este caso lo que hizo fue poner la cámara en un coche e ir desplazando la cámara a medida que la película se iba moviendo y acá es la gran diferencia podemos ver que hay una fuga en el eje vertical es decir lo que está más lejos se ve más bajo más pequeño pero no hay una fuga en el eje horizontal vemos que todos los coches están presentados de una forma plana si esta imagen la sacáramos con una cámara normal tendríamos quizás este coche del centro plano y a este veríamos el lado izquierdo y de este veníamos el lado derecho y tendríamos un punto de fuga hacia el centro también lo que me parece interesante de esta construcción espacial es que no la podemos ver o sea no hay un punto en el cual nosotros nos podamos parar y podamos ver esto uno puede pensar que no es una no hay un punto de toma justamente sino lo que se transforma acá es que hay infinitos puntos de tomas distintos es decir básicamente hay una línea de toma hay una visión y no un punto de visión esto es obviamente algo bastante contraintuitivo porque nosotros de ninguna manera podemos percibir naturalmente de esa forma uno podría decir bueno esa idea no es nueva ya se venía trabajando y esto es algo que lo comentaba al inicio lo que hablábamos con Pablo que uno no inventa nada hubo otros artistas que trabajaron este concepto como fue Ed Rusher que hizo aunque técnicamente no era igual porque lo que hacía fue hacer varias fotos individuales que iba uniendo como las primeras panorámicas como las panorámicas de Maybridge es decir pegando fotograma al lado de fotograma tratando que se note lo menos posible la unión pero básicamente mantenía esta si se quiere visión plana de las dos calles mostrándonos las dos aceras lo que sería el campo y el contracampo en un libro bueno un libro desplegable las dos aceras del Sunset Strip en California bueno y acerca de esto que nadie inventa nada 12 años antes estos dos japoneses hicieron un libro desplegable sobre las calles de Japón que fotografiaban las dos aceras que estaban opuestas una en un sentido otra en el otro lo cual no sé a mí me resulta una coincidencia por demás llamativa por decir lo mínimo y eso hace pensar que si bien puede ocurrir que uno esté desarrollando exactamente las mismas ideas que otro sin saberlo bueno lo único que termina de confirmar es que uno inventa poco bueno este tipo de imágenes en realidad quizás tienen más semejanza con sistemas de representación que tienen que ver con la técnica que con lo que uno asimilaría con la fotografía en sí personalmente me sentí también interesado en investigar este tipo de fotografía de barrido construí esta cámara con un lente de una cámara de 35 milímetros y que permite cargar película de cine de 35 milímetros también como algunos sabrán la película cinematográfica tiene el mismo formato que la película fotográfica de 35 milímetros el mismo tamaño de perforación la misma separación entre perforaciones solamente que bueno viene en mayor largo comercialmente lo que más el mayor largo que se consigue son 305 metros lo que son mil pies lo que hice fue algo si se quiere similar a lo que hacía David Dazzy montarla sobre un coche pero en este caso la diferencia que tenía es que la cámara también iba rotando sobre su eje sobre este cabezal del tripo en forma automática es decir hacía vistas o sea tomas de 360 grados continuamente o sea no había un corte entre toma y toma podríamos pensar como un giro tras giro tras giro cientos de giro en forma continua a medida que el coche se iba trasladando hice algún recorrido bueno hice varios proyectos uno de los recorridos fue este que es un recorrido bastante intrincado uno podría decir bueno se cruzaban algunos puntos en un recorrido de una hora de tiempo y más o menos 16 kilómetros de longitud donde en algunos casos como digo cruzaba el mismo punto por lo cual a lo largo de la película uno podía ver la misma parte de la ciudad en distintos instantes y de distintos ángulos es decir la cámara básicamente iba dando círculos cientos de rotaciones sobre sí misma a lo largo que se iba desplazando de vuelta acá no hay un punto de toma sino que hay una línea de toma y la línea de toma es el recorrido que hizo el coche o sea nuestro punto de visión es toda esa línea roja que se ve descrita en el mapa bueno esto terminó dando una toma bastante larga que era un positivo de 35 milímetros por 122 metros de largo obviamente para verlo en su totalidad era bastante difícil por la proporción es una pienso de una proporción de uno por miles de largo son 24 milímetros por 120 metros de largo esto son algunas secciones del mismo carrete del mismo rollo que bueno uno puede ver cómo está esta perspectiva si se quiere curvilínea en cada parte y piense que esto continúa hacia un lado y hacia el otro y en un punto se junta esto quizás es una parte del metro 5 esta del metro 15 esta del metro 60 no lo recuerdo ahora pero todo esto se iba combinando ese recorrido se veía plasmado en esta imagen que para verla bueno uno también tenía que recorrerla como digo por su proporción extremadamente alargada esta era la instalación en la sala y me interesaba también jugar con esta limitación de nuestra visión si bien obviamente nuestra visión no nos permitía ver la ciudad de esta forma que lo describe la fotografía tampoco nos permitía ver el detalle de la fotografía en sí mismo porque si vamos nos paramos en este punto para ver el todo somos incapaces de ver el detalle otro de los proyectos que hice con ese tipo de cámara fue básicamente un photo finish esta fue la maratón de Nueva York en 2011 con una película de 305 metros de largo y fue un registro de dos horas que terminó dando este gran carrete que lo mostré bueno de vuelta la forma de mostrar una foto de 305 metros de largo no es fácil decidí montarla sobre este panel en una forma de zig zag o sea el rollo iba de un extremo hacia el otro desde arriba hacia abajo se veían todas las bueno las franjas de película estaba sin cortes en los extremos como le digo la película doblaba volvía y hacía esta forma de zig zag hasta cubrir todo el panel básicamente como les digo era una imagen de un fotofinix solamente que no estaba en el final de la carrera estaba en un punto intermedio y no estaba interesado en cubrir solamente los ganadores sino prácticamente todos los concursantes en la maratón esto obviamente era una imagen de vuelta muy difícil de percibir porque si uno se alejaba como para ver el panel que tenía aproximadamente dos metros por seis lo veía entero no tenemos la capacidad suficiente como para poder ver el detalle había que acercarse cuando uno se acercaba para ver el detalle dejaba de ver la totalidad de la imagen bueno este es otro de los proyectos que había hecho con este tipo de cámaras era durante las lunas las noches de luna llena con la cámara rotando muy lentamente sobre el trípode era una rotación cada dos horas utilizaba un carrete de formato 220 es decir una imagen de un metro 60 de largo y se ve como los cambios lumínicos que va teniendo el paisaje o los cambios en el en atmosféricos que iba habiendo esto por ejemplo bueno la salida de la luna y en el horizonte esto es la luna un par de horas más tarde ya sobre el horizonte y más hacia el final de la fotografía como lo que era una noche despejada se fue transformando en una madrugada de un día de lluvia acá eran unas 8 horas un poco más de compresión en una misma imagen que bueno podríamos recrear esos cambios a través de un recorrido a lo largo de la imagen obviamente esto es algo que nosotros no podemos percibir como digo nuestra memoria no tiene la capacidad de crear esta imagen condensado por más que hubiéramos visto las 8 horas no podríamos crear esta imagen en nuestra mente ¿no? bueno quiero compartir el trabajo de un artista que trabaja especialmente en video tuve el gusto de conocerlo en 2005 me parece que es alguien que realmente plantea estos cuestionamientos de una forma muy personal y muy singular en video me parece que es un trabajo brillante vamos a ver unas solamente unas pequeñas partes de sus videos porque si no sería muy largo pero recomiendo que si les interesa lo busquen Daniel Krux ¿no? uh-huh ¡Suscríbete! 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 Bueno, en tu cara, Christopher Nolan, me parece que este es un trabajo realmente brillante, y a mí personalmente me hace preguntar, bueno, ¿para qué hacer lo que uno hace? No sé, después de esto ya... Bueno, entonces, resumiendo, con este tipo de técnica uno podría plantearse o replantearse como en qué situación estamos. Podemos decir, bueno, el espacio tridimensional y el flujo del tiempo en un punto se conjugan. Lo que vemos, en la mayoría de los casos, no son objetos que estuvieron en distintos puntos del espacio al mismo tiempo, sino objetos que estuvieron en el mismo espacio, pero en distintos instantes de tiempo. Una de las dimensiones de la imagen, por general, representa el tiempo, no necesariamente, porque en el caso, por ejemplo, de la traslación de la cámara, también la dimensión horizontal de la imagen representa un cambio de espacio. O sea, pueden estar las dos cosas combinadas. La imagen también deja de estar limitada por una cuestión óptica, sino que está limitada por la película o por la capacidad del almacenamiento. En el caso de que esta fuera una técnica digital, pensemos que si tuviéramos una película infinitamente larga y una cámara suficientemente grande como para cargarlo, no nos limitaría la proporción, digamos. No hay un método de representación definido, en el sentido que no tenemos ya la perspectiva cónica. Puede ser una visión divergente, como era en las panorámicas de la cámara circuit, que la cámara rotaba sobre el eje y miraba hacia afuera. Puede ser una visión convergente, como eran los retratos de David Dazzi. Puede ser una visión paralela, como es en el caso de la cámara, moviéndose en el coche. O puede ser una combinación, como es la visión divergente, mientras que la cámara rota cuando se va trasladando en el espacio, como hacía con la cámara en el techo del coche. No tenemos un único punto de toma, es decir, se transforma en una línea de toma, que puede ser una línea circular, puede ser una línea recta, puede ser una línea irregular, como en el caso de los recorridos en la ciudad. Los movimientos se traducen en distorsiones, más que en una especie de fantasmas, como uno lo ve cuando uno hace una foto con larga exposición y algún objeto se mueve. Pero hay algo en común, que es que seguimos teniendo una representación bidimensional. O sea, seguimos viendo un plano, el plano de la película, el plano de la pantalla. Y esto, bueno, uno podría de vuelta pensarlo como una limitación. Después de todo, lo que uno percibe es un espacio, en la realidad, un espacio tridimensional. Y ahí quisiera volver un poco atrás también en la historia. En 1832, Whitstone inventó el primer estereoscopio, que utilizaba dibujos, no utilizaba fotografías, piense que la fotografía era muy joven todavía. Utilizó siempre un par de dibujos con distintos puntos de fuga, que se colocaban en cada de estos paneles, y se veían reflejados por cada espejo. Y estos dibujos ligeramente distintos creaban la ilusión de un dibujo tridimensional. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que con el estereoscopio de Holmes y, digamos, la producción masiva de fotografías, realmente se popularizó la estereofotografía. Ya para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se producían más fotografías estéreo que fotografías normales, por lo menos no sé cómo llamarlas de una manera bidimensionales. Es difícil, a mí no me gusta realmente decir fotografía tridimensional porque las fotografías estéreo siguen siendo una fotografía bidimensional. Lo que, digamos, si uno ve las imágenes son bidimensionales. Lo que tienen la capacidad es de engañar al cerebro para generar esa reconstrucción del espacio tridimensional. Pero la imagen en sí es una imagen bidimensional. Bueno, como decía, hubo tanta proliferación de imágenes estereoscópicas que, de hecho, algunos de las que conocemos hoy, por ejemplo, los retratos de personas famosas, vemos que algunos se ven reproducidas con estos clásicos cortes circulares en la parte de arriba, que eran propios de las tarjetas estéreos. Lo que se hizo después, cuando uno ve quizás una reproducción de un personaje en un libro, es tomar una de las dos, o la izquierda o la derecha, de esas imágenes y eso realmente reproducir. Pero eso originalmente nos da la referencia que originalmente era una imagen estéreo. Hacia principios del siglo XX también se masificó vendiéndose estas cámaras de placas de vidrio para aficionados, si bien eran para aficionados con cierto poder adquisitivo, no era algo barato, pero sí la estereofotografía llegó a ser quizás más masivamente usada por aficionados que por profesionales. Personalmente tuve la posibilidad de comisariar una muestra de fotografía estereoscópica argentina, donde justamente me encontré que había muy poco trabajo de profesionales durante el siglo XX, sobre todo principios del siglo XX, hechos en fotografía estéreo, y era más material de aficionados, que después de todo terminaron dejando un registro de época, que si no hubiera sido por ellos se hubiera perdido, digamos, quizás los profesionales no los habían hecho. Hacia los 50, 60, con el advenimiento de la película en carrete de 35 milímetros, surgieron también las primeras cámaras estéreo, y con la masificación de la diapositiva en color, al menos también en Argentina hubo un auge de la fotografía estéreo, puntualmente en la fotografía social, los fotógrafos de sociales ofrecían como servicio extra un pequeño juego de tarjetas estéreos en diapositivas con su visor, más allá del tradicional álbum de casamiento, de la fiesta, de lo que fuera. Bueno, hubo varios intentos de masificar esta, como digo, esta idea de fotografía estéreo, bueno, unos fueron las cámaras propiamente estéreos, otros fueron los adaptadores, para cámaras reflex, las cámaras de sistema lenticular, quizás podemos decir que la fotografía estéreo tuvo también altibajos, como tuvo el cine, ¿no? Bueno, uno de los, quizás, productos más masivos y más conocidos dentro, y más duraderos, fue el ViewMaster, ¿no? Este visor con los carretes en forma circular y película diapositiva de 16 milímetros. Que se producían, quizás, igual que como se producían las tarjetas estereoscópicas hacia fines del siglo XIX, principios del XX, en formas realmente masivas. Bueno, el cine, el cine también tuvo su auge del 3D, tuvo sus momentos de auge y ocaso, bueno, acá un poco representado en este gráfico con la cantidad de películas que hubo, y creo que la diferencia con la fotografía, más allá de estos picos y olvidos en la técnica que hubo, vemos que en los 50 hubo un gran boom, a fines de los 70, a principios de los 80, en los 90 se mantuvo una producción gracias a la IMAX, y hoy por hoy, con la tecnología de animación digital, el cine ya está, digamos, ya incorporó la idea del 3D, ¿no? Y creo que acá es una gran, nace una gran diferencia que el cine sí logró desarrollar o utilizar la representación del espacio como elemento narrativo, como elemento de construcción de, o expresivo para la imagen. Si uno ve cualquier película de animación, hoy por hoy, se da cuenta que los espacios tridimensionales que se crean, que muchos de esos son virtuales, tienen un sentido estético y tienen un sentido narrativo. Y me parece que esa es la gran diferencia quizás con la fotografía, que hoy por hoy, yo creo que no hubo un desarrollo de la fotografía estéreo con una exploración del potencial que tiene el lenguaje. Podemos decir que sí hubo o hay fotógrafos, o estéreo fotógrafos, por llamarlo de alguna manera, que utilizaron la técnica. Como, bueno, uno de ellos fue Jack Laxter, norteamericano, que trabajó en California en los años 50, registrando la arquitectura modernista, usando uso de la película en color, que puntualmente trabajó con fotografía estéreo. Pero, como digo, yo creo que son fotógrafos que utilizaron la técnica, pero no alcanzaron realmente a desarrollar lo que es las particularidades de este lenguaje. Y digo porque es, digo, quizás un lenguaje, porque creo que puede haber un lenguaje por las posibilidades expresivas que presenta esta técnica. Pero para hacer una analogía, uno podría decir, bueno, no sé, Egleston fue uno de los fotógrafos que desarrolló el lenguaje de la fotografía de color. Podremos tener, bueno, discrepancias en eso, pero quizás la mayoría pueda estar de acuerdo. Y podemos pensar que realmente hizo el uso del color parte de su estilo y parte del desarrollo de la imagen en sí. Digamos, Egleston sin color, las fotos de Egleston sin color no serían lo mismo. Yo creo que en la fotografía estéreo no ocurre eso, que todavía estamos en una instancia de, en que no hay lenguaje o tenemos un, si se quiere, un protolenguaje, ¿no? Y creo que me parece que es algo sumamente llamativo que no se haya investigado más o los fotógrafos no hayan desarrollado esto como una expresión personal, ¿no? Como digo, salvo raras excepciones. Bueno, esto es quizás alguno de los casos más extraños que utilizando la fotografía estéreo o llevándolas a la técnica a la grifo y transformándola en un cómic, ¿no? Sí quiero destacar el trabajo de Brian May, sí, el Brian May de Queen, que revivió la London Stereoscopic Company y tiene un trabajo de difusión de lo que es la estereofotografía, pero bueno, no es un trabajo, si se quiere, autoral, ¿no? No es que él desarrolle su trabajo fotográfico donde trabaje sobre el lenguaje de la estereofotografía, pero bueno, sí es importante la revalorización que le está dando. Y cuando digo los elementos que podrían utilizarse en el desarrollo de este lenguaje, la estereofotografía permite tratamientos del espacio muy particular, como pueden ser efectos de miniaturización del espacio, efectos de gigantismo, compresión o elongación espacial, o sea, incrementar la percepción del espacio, o mantenerlo con una, si se quiere, una representación realista, como por lo general hacen las cámaras comerciales estéreo, ¿no? Estas posibilidades, concretamente como está el efecto de incremento en la percepción espacial, se usa en otras técnicas, como es la fotogrametría, para medir las elevaciones sobre el terreno, donde este incremento en la percepción de la altura ayuda a medir o calcular las alturas con un error menor. La técnica es conceptualmente bastante sencilla, aunque por ahí prácticamente un poco más compleja, y consiste en hacer una toma desde un avión, al cabo de un tiempo se rehace otra toma, y acá creo que me parece algo interesante, como de vuelta el tiempo, en este caso el tiempo entre toma y toma, determina la separación, lo cual va a determinar, en consecuencia, cómo va a ser la representación del espacio que vamos a percibir a través de la estereofotografía. El tiempo, en cierta forma, va a determinar la escala en que uno va a percibir ese espacio. Cuando uno ve la fotografía a través de un visor, lo que estamos viendo es una foto con un ojo y otra con el otro. El cerebro se engaña y lo que percibe es, bueno, la única posibilidad que el cerebro contempla es que lo que estamos viendo son elementos muy pequeños. Uno podría decir, bueno, esto sería como agrandar nuestras cabezas y tener cada ojo a decenas de metros de distancia. Pero bueno, nuestro cerebro no contempla que nuestra cabeza se pueda agrandar, entonces, la única percepción que podemos tener de esa estereofotografía es que estos elementos son muy pequeños. Por una cuestión relativa, es decir, bueno, nuestra cabeza va a ser siempre del tamaño que es, nuestros ojos van a estar siempre a la distancia que están, por la única posibilidad, lo único que resta es que estos elementos son del tamaño de miniaturas. Entonces, uno puede lograr ese efecto de miniaturización en el espacio a través de la estereofotografía. La técnica se llama hiperestereofotografía por esta cuestión de la gran separación entre tomas, o sea, es una separación mayor a la que tenemos entre nuestros ojos a la hora de percibir el mundo real. Yo utilicé esta cámara adaptada, es una cámara que, bueno, tiene un lente, una posición para hacer el clásico efecto tilt-shift, que, bueno, hoy por hoy lo podemos hacer con filtro de Photoshop o con cualquier aplicación que genera ese tipo de desenfoque que nos refieren como a esta percepción de pequeños objetos a la macrofotografía sumado con este efecto de maquetización en 3D. Este es un anaglifo, para verlo tendríamos que utilizar las gafas cian y rojas. Obviamente no creo que los tengan ahora como para verlo, pero si los tienen pueden verlo después en diferido. Y si no, creerme que este efecto de maqueta se produce por la gran separación entre las dos tomas originales. Uno podría decir, bueno, el inconveniente que tienen estas técnicas es que necesitan las gafas. Siempre he escuchado ese tipo de crítica, que no es así, porque uno con cierto acostumbramiento en la visión podría ver una tarjeta estéreo, por ejemplo, imágenes lado a lado sin necesidad de gafas, pero a mí de todas formas me resulta como la excusa del vago. Si uno lo piensa, bueno, sí, es que para leer un libro también tengo que ir a la biblioteca, coger el libro, abrirlo, pasar las páginas, puf, demasiado esfuerzo. Más vale uno no leer nada. Si el inconveniente es usar unas gafas, pues más vale que no vea nada. También uno podría decir lo mismo de una exposición de fotografías. Uno tiene que trasladarse, pararse frente de una fotografía, moverse hacia la otra para verla. Esto es un esfuerzo. Entonces, como digo, eso es una excusa de quien no quiere realmente, o no tiene, mejor dicho, el interés de percibir. Incluso, si así lo fuere, me parece que estas técnicas lo que brindan es la posibilidad de exploración de otras formas de exhibición. Uno puede utilizar distintos visores, distintos estereoscopios, como, bueno, este fue mi versión del View Master estilo victoriano. Uno puede utilizar realmente fotografías en sala de tamaño mayor, que, bueno, son dos fotografías, esto corresponde a la izquierda y a la derecha, que al ser combinadas con este, al ser visitadas a través del visor, se ven en 3D. Esta técnica se puede utilizar de distintas formas. Visores para una sola persona, proyecciones, visores con sistemas de espejos, hay una gran cantidad de formas de hacerlo, estos visores similares a los que se usan para el análisis de fotografías aéreas. Este era un visor de 72 fotos, que, por ejemplo, uno podía ver el entorno de este paisaje que estaba representado dentro desde cualquiera de estos dos pares de lentes. Bueno, con esta idea de la fotografía y con esta idea de la fotografía de barrido, digo, bueno, ¿qué pasará si se combinan ambas cosas? Y decidí construir esta cámara de barrido estéreo. Tiene dos, digamos, carga dos carretes, uno detrás de cada lente con su ranura vertical a través de cual se expone y trabaja como esta cámara circuit que veíamos en un principio, que si bien tanto puede rotar sobre su eje, sobre su, ahí vemos la corona sobre el cual engrana, o se puede trasladar también o dejar fija en un punto. En este caso, lo que hice fue trabajar con esta imagen similar de Photo Finish. Vemos, también es una imagen en un carrete de 220. esta es la parte detallada arriba, donde tenemos en una sección algo parecido a lo que comentaba del Photo Finish, en la sección central, la cámara rotaba en un punto y tenemos nuestro punto de fuga, nuestra perspectiva curvilínea, veamos la distorsión en forma de tonel, pero tenemos un punto de fuga en el infinito que es algo, si se quiere, más natural a nuestra percepción. En otros extremos, si analizamos los extremos, mejor dicho, en la imagen, vemos que el punto de fuga en este caso estaría por delante del objeto, vemos que la perspectiva con la que se representa por ejemplo este taxi es contraria, es más grande en la parte lejana a la cámara que en la parte cercana, si uno traza el punto de fuga estaría por delante del objeto que a la vez convive en la misma imagen con un punto de fuga que está detrás, es decir, en la misma imagen tenemos dos sistemas de representación simultáneos. Bueno, esto permite también trabajar con ideas de repetición del espacio, veamos por ejemplo este cartel de publicidad distorsionado ahí que se repite a lo largo de la imagen, el espacio se puede volver en cierta forma simétrico y bueno, hay distorsiones que como veíamos en los videos de Crux también se producen acá, que son realmente productos de esta conjunción de barrido de la película y movimiento de las personas y en algunos casos movimiento de la cámara. Bueno, esta cámara la monté casi sobre cualquier medio de transporte que pude, en este caso particular estaba sobre un de estos vaporetos, sobre estos barcos en el canal grande de Venecia, el cual se iba desplazando a lo largo del canal, también es un carrete de formato 220 y bueno, esta es la imagen entera aquí arriba y estos son algunos detalles vemos la distorsión producida como estas un horizonte en forma de sinusoide producto del movimiento del oleaje que había pero tenemos una imagen continua donde no hay prácticamente un punto de fuga lateral y a la vez es una imagen que como digo no podemos ver de ninguna manera si no utilizamos esta técnica porque en este caso no hay espacio físico si uno se pusiera quizás acá en lo que sería en el medio de la toma no hay espacio físico entre las orillas del canal como para poder ver toda esta distancia que se ve representada acá y si lo viéramos por ejemplo este edificio nunca estaríamos viendo esta pared estaríamos viendo la pared de este lado digamos o sea estamos teniendo una perspectiva desde distintos puntos de vista al mismo tiempo como digo de vuelta es una línea de toma esta idea de la línea de toma la utilicé también en estas tomas aéreas con el desde un desplazamiento de un avión donde es básicamente ese barrido desde desde el aire ¿no? Bueno después también tuve que pensar digamos en el sistema de presentación de estas imágenes bueno uno que hace con dos diapositivas formato 220 es algo que por sus proporciones es una proporción de 1 a 30 aproximadamente es muy difícil de proyectar o sea conseguir un proyector o una pantalla de esas proporciones es algo prácticamente imposible entonces decidí armar estas cajas de luz que tienen las dos diapositivas una a la izquierda otra a la derecha y se combinan por este semiespejo con filtros polarizados y al verlos con la gafas polarizadas uno termina viendo la doble imagen que se conforma en el espejo como una imagen tridimensional bueno bueno esta técnica hoy por hoy con el drone uno puede hacer estos barridos o aéreos de la forma que uno quiere esto es algo que estoy experimentando ahora es una panorámica pero en lugar de divergente en el sentido divergente cuando uno piensa una panorámica somada de un trípode uno fotografía desde un centro hacia el exterior esto está tomado desde lo que sería un círculo hacia adentro lo que nos permite es representar el espacio de una forma un poco extraña es decir esta grúa que está en esta parte de la toma y estos contenedores que están en el fondo la grúa es podríamos decir primer plano y los contenedores es fondo pero si nos desplazamos hacia un lado de la fotografía de la foto vemos que los contenedores pasan a ser primer plano y la grúa esta es la misma grúa pasa a ser fondo es la misma grúa que está vista desde acá desde aquí atrás digamos y estos contenedores en este punto están vistos desde allá para aquí es algo como le digo un poco quizás difícil de entender a simple vista es contra en tituivo porque tenemos justamente lo que es fondo o campo y contra campo en la misma imagen y se van mezclando de una forma continua quizás por ahí esta forma con esta vista aérea es cuando esto es un estadio con su techo en forma oval y esta es la toma la toma aérea podemos decir bueno que esta parte del techo roto es opuesta a esta y esto está aquí atrás y esta parte está aquí atrás estas dos lo que sería vistas opuestas conviven en una misma imagen bueno como vemos no necesariamente las imágenes se tienen que construir de de la misma manera siempre yo creo que como fotógrafos estamos siempre pensando y tomando decisiones estéticas conceptuales visuales de qué película vamos a usar si usamos películas si es digital qué lente qué grano qué proporción cómo vamos a marcar qué papel qué método de impresión qué apertura qué velocidad cientos de decisiones que implican pero por lo que uno ve si uno ve o hace una búsqueda por ejemplo de imágenes en cualquier buscador difícilmente nos cuestionamos cómo estamos trabajando estas relaciones de tiempo y espacio y creo que sería saludable en la medida que sigamos usando esto nos preguntemos de tanto en tanto por qué bueno muchas gracias bueno no sé si se terminó sí vale hay alguna pregunta o queda para el público un universo queréis hacer alguna pregunta desde aquí desde la sala pasamos el micro no sí venga ya está con el hola se escucha hola qué tal realmente me ha encantado el trabajo me ha me ha hecho pensar un montón y nada más que nada como para tener este feedback contra esto de la pandemia como que nos vemos un poco alejados y en otras situaciones pero realmente yo trabajo en fotografía en realidad no me considero fotógrafa pero la fotografía que hago la intervengo mucho y siempre estoy pensando un poco en el tiempo en esto de lo efímero pero la voy como destruyendo entonces me ha hecho pensar en algunas fotos que por ahí también como que trataba de construir o cuando sacas una panorámica por ejemplo pero esto más que nada lo he hecho caseramente que va siguiendo una persona y te la va como te da como error la cámara realmente no es un error en sí sino que es como otros tiempos vistos de otras perspectivas o sea es como muy cuántico muchas veces esto también entonces bueno es como que no tengo pregunta en sí sino como una acotación ah bueno es que como lo estoy viendo a él ahí ya ya bueno no importa no importa yo lo veo a él ves esto también es como un tiempo en sí distorsionado oye que tú estás en Argentina ¿verdad? sí sí estoy en Argentina bueno y nosotros acá debe ser súper temprano allá acá es otro horario entonces como estos tiempos también no sé es como un mundo que me ha empezado a explotar también acá con mis compañeros bueno bueno las gracias también bueno sí gracias por tu aporte yo no sé si se escucha ahí con un poco de acople pero bueno sí lo que dices de los dispositivos esto es lo interesante ¿no? y el hecho de que tú me estés viendo a mí ahora y yo esté viendo tu nuca habla justamente de nuestras limitaciones de la percepción y de nuestras limitaciones a través de los dispositivos creo que esto es un claro ejemplo ¿no? porque si tú me estuvieras viendo si yo estuviera viendo tu rostro ahora si te das vuelta tú no me estás viendo a mí entonces si tú me pasas a ver a mí yo dejo de verte tú a ti como si estuviéramos cara a cara parece que estamos cara a cara pero en realidad no lo estamos ¿no? y los dispositivos no juegan estas malas pasadas como quizás te la juega esto que dices que dices bueno el dispositivo trabaja de cierta forma que o uno tiene que trabajar con el dispositivo o uno tiene que obligar al dispositivo a hacer lo que uno quiere esto es una idea por ahí que cuando yo vivo en Flusser ¿no? de obligar como obligar al mecanismo a hacer lo que no puede hacer ¿no? y creo que de eso se trata un poco las experimentaciones dentro del lenguaje que uno intenta proponer me parece me parece que si todos agarramos una cámara tal como viene y hacemos una cámara tal como viene bueno muchos de las de los aspectos van a estar de construcción de la imagen van a estar definidos por quien por el diseñador de la cámara básicamente quien definió cómo utilizar cómo va a funcionar ese mecanismo sea un mecanismo mecánico como una cámara analógica o sea bueno un dispositivo electrónico bueno como estamos viendo ahora quien decidió que yo esté viendo una cámara y tú estés viendo una pantalla y la cámara que está filmando no te permite ver la pantalla bueno es una disposición del dispositivo que termina definiendo que esto sea así que lo podemos explotar a nuestro favor o podemos intentar cambiarlo eso creo que es parte de nuestro trabajo o lo que yo planteo es que debería ser parte de nuestra al menos reflexión y creo que en algunos casos tiene que surgir por lo más básico a veces las cosas son creo que tan tan básicas y uno está tan acostumbrado hay tanto consenso que es muy difícil en esa situación de comodidad y seguridad que nos plantea decir bueno todos nos podemos comunicar de esta forma todos entendemos la imagen de esta forma listo no hace falta que andar intentando cambiar mucho porque esto funciona sin duda funciona pero bueno también creo que nos limita en lo que vamos haciendo es difícil salir de ese campo de ese lugar justamente por esta seguridad que nos da esta lectura o esta interpretación en común que tenemos sobre los fenómenos no sé si bueno por ahí una misma reflexión sobre algún aspecto que estabas comentando ¿no? Sí, sí totalmente me ha encantado si hay que pasar a romper un poco ya ya es hora ya hola buenos días me llamo Luis Estopiñán yo tampoco soy fotógrafo como dice Belén pero soy artista visual y trabajo con imágenes ¿no? vengo del mundo de la pintura quería o sea a mí me interesaba mucho esta esta conferencia y no me ha defraudado me ha abierto algunas perspectivas nuevas que no conocía tus trabajos me han parecido espléndidos las referencias que has dado también pero esa esa condensación de tiempo en el en el mismo plano esas imágenes con todos los en finamos los fenómenos meteorológicos acumulados todo eso me ha fascinado yo de todas formas estoy explorando un poco este concepto del espacio-tiempo en fotografía y de una forma muy al margen de los dispositivos es decir yo he visto que en tus explicaciones todos los resultados eran eran resultados basados en dispositivos pensados para expresar o manipular esta relación entre el espacio y el tiempo yo estoy explorándolo a partir de material fotográfico ya existente como ejemplo te 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 pondré un 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 trabajo en que yo fotografío el espacio que hay entre fotogramas de un carrete como digamos representación conceptual del tiempo que ha transcurrido entre un entre una fotografía y otra del negativo entonces también sumo todas estas franjas de tiempo que ha transcurrido entre una fotografía y otra entre un negativo y otro para expresar el tiempo que ha pasado entre el inicio del carrete y el final entonces de alguna forma siento que estoy fotografiando el tiempo expresado por una franja de espacio me interesaría si me pudieras dar referencias de algunos autores o trabajos que no conozco que hayan elaborado estos conceptos del espacio y tiempo en fotografía a partir de material ya existente o digamos prescindiendo de dispositivos como los que nos has ido explicando bueno no primero no me viene alguna alguna referencia muy concreta que se quizás ligue exactamente a lo que estás diciendo me parece muy interesante tu planteo y tu investigación sobre lo que estás haciendo que abre también una una discusión sobre lo que es el dispositivo y sobre lo que es el proceso digamos yo creo que bueno la fotografía necesariamente tal como por lo general como la entendemos a diferencia de uno que podría decir bueno un fotograma que uno no le gusta estar utilizando cámara uno podría decir bueno concretamente uno piensa la cámara como tal como lo que genera la imagen o a mí me gusta pensar la cámara como parte del proceso digamos como el único elemento o el único dispositivo que la genera si obviamente podríamos decir bueno la cámara es quizás el elemento más predominante en la formación de la imagen pero creo que es parte de un proceso podríamos también pensar si uno piensa en los materiales sensibles bueno el material sensible es parte del proceso el proceso que uno hace después es parte del proceso si uno piensa en un proceso digital bueno todo el trabajo sobre la información digital que uno hace es parte del proceso digamos yo quisiera incluir todo eso dentro de un todo más que aislar lo de la cámara de hecho me preguntaría decir bueno si tú estás trabajando la parte de por llamar no imagen de un carrete y del tiempo no sé cómo llamarlo muerto este tiempo entre imagen y imagen de la fotografía o sea el tiempo entre exposición y exposición del carrete que es un tiempo mucho más predominante porque por lo general el tiempo de la no imagen en un carrete o sea el espacio entre fotogramas representa mucho más tiempo en la vida de un carrete imagino que el espacio que se expuso que expuso la luz a su vez es un espacio de no imagen porque ahí no hay digamos exposición de la película la luz eso es lo interesante pero también podríamos plantear decir bueno no estás recurriendo a un dispositivo o si estás recurriendo a un dispositivo porque el tener ese espacio implica el uso de la cámara implica el avance entre fotograma y fotograma uno puede entender bueno eso no es es una no imagen pero bueno es como digo yo no a mí no me gusta atarme a la definición de cámara en sí como tampoco a la definición de fotógrafo bueno yo no soy un fotógrafo creo que nadie es un fotógrafo o en todo caso quien una vez tomó una cámara y hizo una foto todos somos fotógrafos es como pescador que pesca un pez pescador es entonces en ese sentido yo no creo que valga mucho considerarse si vale la pena considerarse sí o no es irrelevante es un comentario no en ese trabajo no quería tanto hablar de mi trabajo como preguntarte por otros autores que hayan elaborado discursos parecidos para enriquecer o para conocerlos pero en este trabajo hay una doble reflexión sobre el tiempo porque el tiempo está implícito en cada fotograma y el espacio que hay entre negativos pues representa otro tipo de tiempo yo en realidad mantengo una franja de cada negativo de cada fotograma anterior y posterior a esa franja de tiempo para reflejar también el otro tipo de tiempo más efímero mucho más corto de la exposición fotográfica pero ahí hay también una reflexión sobre la desjerarquización de lo que es la imagen fotográfica porque yo cojo la periferia solamente de los fotogramas que sean de las fotografías que se han hecho y entonces de alguna forma aflora toda esa información todo eso que ha quedado en la fotografía y que era de alguna forma no lo protagonista no lo que era entonces juego un poco con todos estos elementos del espacio y el tiempo pero también la jerarquía de la imagen y bueno es solamente para explicar un poco mi interés actual en este tipo de de materia y por si por tu conocimiento pues me puedes indicar donde digamos profundizar en esto con otras referencias Mira a este momento justo bueno no era que no estaba prestando atención estaba tratando de encontrar el teléfono así a ver si la referencia era correcta pero no lo encuentro ahora en este mismísimo momento me viene a la mente el trabajo de si no me equivoco es Julio Greenblatt es un artista argentino que trabajaba con la idea del doble cero no es exactamente quizás lo que estás proponiendo pero él lo que tomaba era el fotograma doble cero que no sé bueno en los carretes venían por ejemplo numerados doble cero cero y uno el doble cero era por lo general la parte de la película que quedaba digamos desperdiciada al cargarse la cámara era la que enrollaba en la parte que se metía en la lengüeta y que quedaba digamos fuera del carrete y que por lo general se velaba o en algunos casos si uno era muy cuidadoso y trataba de aprovechar al máximo quedaba parcialmente expuesta porque parte de la película quedó fuera del carrete y quedó velada y parte quedó dentro y bueno tiene esa veladura parcial por las almohadillas que evitaban que la luz entre dentro del carrete entonces él trabajaba con esta o imagen completamente velada a veces de tonos amarillos o a veces había incluso parte de un fotograma que salió a la mitad o salió una sección pero bueno básicamente esta era la idea de la no imagen o imagen velada o imagen desperdiciada creo que ahora en este mismísimo momento es la única referencia que se me viene a la cabeza como te digo no estoy 100% seguro si te estoy diciendo que el autor está bien porque ya a mi edad soy inimputable con la memoria pero creo que era Julio Greenblatt que termina creo que en D y doble T después bueno cualquier cosa me lo buscas creo que la serie se llamaba Doble Cero justamente por esta como te digo como esta referencia a la numeración en el carrete pero bueno realmente no conozco muchos de los trabajos que se hayan hecho sobre esta parte de la de esta parte de la película digamos o del espacio si se quiere espacio me refiero si se quiere espacio temporal ¿no? al tiempo como describes entre imágenes ¿no? y sobre lo que uno considera como imagen ¿no? porque el resto del carrete la perforación por ejemplo uno no a veces no lo considera como imagen uno considera como imagen solamente el fotograma como digo dentro de nuestras convenciones todo esto está planteado de esta convención uno puede decir bueno el espacio entre fotogramas cuando uno hace por ejemplo una plancha de contactos o la numeración la plancha de contactos como imagen es una imagen tal que es un conjunto de fotogramas y a la vez es un conjunto de información que dices bueno la parte de la película que normalmente no se utiliza pasa a ser información de si bueno ¿en qué punto uno está interpretando la imagen en una plancha de contactos o la información que cada fotograma da en sí? bueno perdón me estoy quizás delirando pero tu planteamiento creo que da para entender este tipo de imágenes o de los materiales fotográficos de diversas maneras creo que es lo interesante no quedarse con eso bueno la imagen es el fotograma Esteban ya tenemos que ir finalizando bueno perfecto un par de minutos para ir finalizando ya gracias bueno muchas gracias a los presentes y bueno a los que están viendo en stream y gracias a todos del festival por la invitación gracias 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 Gracias.